muy buenas youtubers como están soy chile gamer v8 hoy día tenemos un unboxing de un joystick para la sega genesis mini de la marca 8 bit 2 es inalámbrico vamos a hacer el unboxing chiquillo y aquí viene el mando inalámbrico con su receptor usb cable tipo c a usb y manual nada más eso es todo nos vemos sayonara